Continuamos en el boletín informativo de APT Noticias. Conozca el trabajo que está desarrollando el Instituto Municipal de Recreación y Deporte con la nueva Escuela de Pushbike para niños de 4 a 6 años. La Escuela de Formación Deportiva de Pushbike ya inició clases con niños de 3 a 6 años en el Parque Didáctico del Instituto Municipal de Recreación y Deportes. Con esta nueva Escuela de Iniciación en Ciclismo se busca que los más pequeños aprendan sobre el buen uso de la bicicleta y adquieran habilidades y destrezas en el ámbito deportivo. La Escuela de Pushbike del Instituto Municipal de Tocantipa busca fomentar el deporte en los niños de las edades entre los 4 a 6 años, que adquieran habilidades motoras como equilibrio, como coordinación para que a futuro cuando ya tengan la posibilidad de montarse en una bicicleta convencional ya puedan desempeñarlo y tengan una mejor técnica. Aparte de esto también es un beneficio que le brindamos a las familias para que puedan en un entorno sano que se recuperó gracias a la gestión del señor alcalde, gozar y traer a sus niños para que se diviertan bajo la supervisión de una persona capacitada como es el profesor Cristian Castillo. Es demasiado importante iniciar a los chiquitines en actividades motrices como esta ya que con el uso de este material, el cual es la bicicleta, ellos comienzan a adquirir bastantes habilidades en cuanto a su coordinación, a su coordinación tiempo-espacio, comienzan a perderle el miedo a estar sobre una bicicleta en equilibrio, también comienzan a perderle el miedo a la velocidad porque pues como ustedes pueden darse cuenta, los chiquitines puede que sea una baja velocidad se ven que van muy rápido, ellos levantan aquí de 15 a 18 kilómetros por hora lo cual pues a nuestra percepción es rápida, pero ellos ya comienzan a familiarizarse con el piso a familiarizarse con sus otros compañeros, a familiarizarse con un sentido en la vía que tienen que ir cogiendo a familiarizarse con que la derecha es por donde uno avanza y la izquierda pues es por donde avanzan los que vienen en dirección contraria. Con todo el orgullo los padres de estos pequeños estuvieron muy atentos del inicio de estas clases de formación deportiva. Ellos nos hablan de la importancia del desarrollo de estas actividades en el municipio. Nos gustó mucho que les dieran la oportunidad a niños tan pequeños como Emanuel que tiene tres años pues en octubre está próximo a cumplir los cuatro y con el confinamiento pues ellos han estado muy encerrados y todo eso, entonces es una oportunidad muy buena para él y tanto porque a él le gusta también mucho el deporte pues más que todo la bici, entonces es algo muy bueno para él que aprenda, que coja bases desde tan pequeño. Esta es la primera vez que venimos a la clase, entonces el niño cuando se dio cuenta que fue hace dos viernes era desesperado cuando íbamos a mi clase, cuando íbamos a mi clase, yo ya quiero ir con mis amiguitos y entonces está feliz, él está muy contento. Bueno, yo quiero que te nos cuentes cómo te sientes. Bueno, bien, ¿qué te gusta de la bicicleta? ¿Vas a venir todos los viernes a entrenar? Sí. El objetivo de esta escuela de formación es que desde muy pequeños los niños se vinculen a temas deportivos y pueden convertirse en esos grandes referentes del ciclismo nacional y mundial. Nos nació la idea de desarrollar esta escuela pues aquí en el municipio ya que pues tenemos un nicho importante de ciclistas y unos grandes ejemplos a seguir dentro de los deportistas aquí de la zona como lo son deportistas como Vigan Bernal, Daniel Martínez, Brandon Rivera, varios deportistas que pues inspiran a nuestros chiquitines y los papitos ya la están pidiendo. Esta clase, esta clase, esta escuela se va a desarrollar los días viernes a las 3 de la tarde, de 3 a 4 y media de la tarde, donde los chiquitines podrán traer sus bicicletas, cascos, hidratación y pues sus debidos elementos de protección los cuales necesiten y pues aquí vamos a desarrollar la iniciación de la escuela en el municipio de Tocantipa. Si usted va a inscribir a sus hijos en esta nueva escuela de pushbike, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero que todo los chiquitines deben tener una cierta familiarización con la bicicleta, que ya hayan montado en bici, si no tienen su bicicleta pues aquí en el instituto contamos con unas bicicletas las cuales pueden ser prestadas pero pues la condición es esta, que los chiquitines tengan cierta familiaridad con la bici. Por favor, que pues obviamente traigan su hidratación y el casco que es obligatorio. Tenga en cuenta que si sus hijos no tienen bicicletas de pushbike que se caracterizan por no tener pedales, el Instituto de Deportes le facilitará una durante la clase de entrenamiento. En este momento tenemos 5 bicicletas pushbike, a futuro vamos a adquirir otras 5 para que pues las personas que no tienen los medios de adquirirlas puedan traer a sus niños acá y nos la compartimos obviamente haciendo la debida desinfección. A propósito del señor alcalde el día de la inauguración fue quitar el sardinel que es un poquito peligroso y en cambio de eso sembrar cerca vivo para embellecer y también para contar con un entorno seguro para nuestros chiquitos. Haga parte de los procesos formativos del Instituto de Deportes de Tocancipá, que cuenta con 22 disciplinas deportivas para todas las edades. La invitación que le hago a los padres de familia es que inscriban a sus niños, tenemos 22 disciplinas para todas las edades, desde los 0 hasta los 18 años. Para los adultos también hay algunas escuelas, hace poco se abrió la escuela de patinaje para adultos con un éxito arrollador, más de 50 personas adultas queriendo aprender a patinar o algunas que ya medio lo sabían perfeccionarlo. Entonces los invito a que se inscriban, la información está en nuestras redes sociales, cuentan con un entorno seguro, los protocolos de bioseguridad han sido aprobados por la Secretaría de Salud y repito, prontamente pues tendremos la posibilidad de abrir los espacios deportivos a cargo del Instituto, a la comunidad, bajo un aforo controlado y bajo las normas que ya todos sabemos, lavado de manos, distanciamiento y el uso constante de tapabocas. A todos los niños de 4 a 6 años del municipio de Tocancipá, a que se unan a la escuela de formación deportiva de Pushbike, donde pues iniciaremos clases los días viernes a las 3 de la tarde hasta las 4.30. Yo le digo a todos los papás que se animen a inscribir a sus hijos, que saquemos el tiempo para compartir con ellos, que es algo muy importante y más el deporte que es una base tan fundamental que le dejamos a ellos y más viendo los jóvenes de hoy en día, como la tecnología los tiene tan abrumados.